Hola que tal amigos, bienvenidos al canal El día de hoy les traigo el tutorial de la chilena sabor a coico de Rodolfo López Hay para el amigo Margarito Gómez que nos pidió este tema La canción se encuentra en la tonalidad de Re Mayor Empezamos aquí dándole dos toques a la nota de La y Re, de esta manera Este es el primer paso, el segundo paso es aquí De ahí nos vamos una octava abajo Y aquí lo hace de esta manera Ok, después se va aquí Ok, después de ahí se va a una octava arriba y hace totalmente lo mismo